Bueno, estamos aquí en el predio de Lanús, viviendo una jornada de camioneros, en este caso la séptima división. Estamos con el profesor de los chicos, preparador físico, Nicolás Fumiati. Nico, bueno, ¿de qué manera estás viviendo la jornada? ¿Qué diferencia por ahí notás entre un equipo como camioneros, un club como camioneros, y otro de primera como es Lanús? Buen día para todos. No, la diferencia es más que nada física, pero en lo que es la parte deportiva estamos muy parejos. Se está notando que estamos llegando bien. Ellos también llegan, pero lo estamos contrarrestando de buena manera. Y bueno, estos partidos se definen en errores y hay que tratar de cometer lo menos posible. Perfecto. Bueno, vos recién hacías Singapier en una diferencia física. O sea, ¿cuál sería esa diferencia del aspecto físico en la parada de la redundancia? Más que nada la parte del biotipo. Que generalmente estos clubes buscan jugadores grandotes, altos, más que nada por eso. No por condiciones físicas específicas. O sea, esa es la diferencia. Y después, en cuanto por ahí, ya no, lógicamente no te compete lo futbolístico, pero ¿de qué manera se prepara un futbolista para este deporte? Y este deporte necesita trabajar mucho las capacidades técnicas individuales, tácticas colectivas y también la táctica individual, que es el lugar que vos vas a ocupar dentro del campo. Y después, dentro de lo que son las capacidades físicas, podemos hablar de la parte coordinativa, que es muy importante, y las capacidades condicionales que también influyen mucho, como son la fuerza, la resistencia y la velocidad. Por eso te digo que nosotros hacemos mucho hincapié en eso, pero formamos a los chicos. Estos clubes que están en la élite, que están en primera, ya te los traen así, y trabajan sobre eso. Nosotros estamos formando. Ellos ya tienen eso y trabajan a partir de eso. Pero como te podés dar cuenta, no hay mucha diferencia. Perfecto, perfecto. Nico, bueno, te consulto. O sea, vos recién mencionabas por ahí que se prepara puntualmente a cada jugador, por supuesto. Perfecto. ¿Ustedes también los aconsejan por ahí a tener una buena alimentación entre semana, como para que de alguna manera eso ayude el entrenamiento? Es fundamental. El entrenamiento es un 50% y el cuidado personal del jugador es el otro 50%. Se tienen que complementar para lograr el objetivo. Uno y lo otro tienen que estar relacionados, si no, no se llega al objetivo. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes y saludo a toda la gente de Camioneros. Bien, así pasaba la nota de Nicolás Fumietti para Camioneros.